Con este acto simple, lo que queríamos desde el pueblo canario es rendirle un homenaje, en este caso, al pueblo catalán. Un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que continuamente luchan contra el terror y el dolor. Un homenaje a los mozos de escuadra que tan buena actuación han tenido en esta terrible situación. Un homenaje a todo el pueblo catalán que no ha dejado que el miedo los invada y que ha seguido saliendo, en este caso, a las ramblas como si nada hubiese pasado para demostrar que no van a ganar esta data ahí. Por eso, desde las habitaciones canarias, querido alcalde, queridos compañeros de gobierno, parlamento y fuerzas políticas, con este simple acto lo que queremos es hacer desde Canarias ese reconocimiento y transmitir que hoy los canarios tenemos a Cataluña en nuestro corazón. Buenos días y muchas gracias.